Quieras que no, sí hubo decepción desde el parque al principio, pero bueno, ya viéndote mejor, o sea, igual ya ves que... Ahorita que regresé para decirlo del menú, me invito a salir y... ¿Qué pedo con este tipo? ¡Hey! ¿Qué onda gente? Bienvenidos a mi canal, yo soy Kim Muñoz y el día de hoy vamos a hacer un pequeño experimento en el cual vamos a poner a prueba a tres chicos que conocí en un app de citas. Vamos a llegar a la cita toda desarreglada, toda fea, toda ponga y vamos a ver cómo reaccionan, vamos a ver qué tanto les importa el físico y esperemos que solo al menos uno de ellos no me rechace. Vamos a ver. ¡Hey, hola! ¿Eres Arturo? ¿La pura casualidad? ¿Sí? ¿Qué? Sí, soy yo, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. Oye, discúlpame por venir así, pero salí de aquí a las carreras, entonces no me alcancé a arreglar. Ah, no te preocupes, sí se nota. Ah, ok. Este, ¿ya sabes qué vas a pedir? Sí. ¿Ya saben qué van a ordenar? Este, sí, yo quiero un chai latte, por favor, con leche de la cosa, ¿eh? ¿Ahora, por favor? Un agua, por favor. Ok, en unos momentos se los trae a mi compañera. Muchas gracias. Este, no, espérate, disculpa, ¿eh? No, no, no. Yo creo que esto no está funcionando. O sea, me está evadiendo, así que voy a ir a cambiarme al baño. Ya que vengo. Unos momentos después. Oye, Kim, me acaban de matar a mi trabajo y la verdad es que me acaban que ir a su cliente, una disculpa. Ah, ok, no te preocupes, mira, si quieres, ve pidiendo la cuenta y yo nada más voy a pasar rapidito al baño. No sé si me puedas esperar un poquito. Sí, está bien. Ok. Te arregreso. Disculpa, ¿me lo haces con la cuenta y con la orden que te pedimos? Ah, sí, claro. Vale. Y, ¿qué onda, zorrilla? Regresé, es que me fui a dar como que una manita de gato porque venía súper desarreglada. Oye, pero yo tengo una preguntita muy importante. ¿Por qué no te viniste a hacer desde el principio? Ah, ok, es que no quería hacerte esperar porque salí aquí a las carreras, entonces pues más que nada por eso, o sea, no quería como que tenerte aquí esperándome. No, sí, pero es lo de menos, o sea, creo yo que vale la pena y la primera impresión es la que cuenta, ¿no crees? Ok, pero es lo único que cuenta, como me veo. O sea, sí, pero no, ¿me entiendes? O sea, quieras que no, sí hubo decepción desde el parque al principio, pero bueno, ya viéndote mejor, o sea, igual ya ves que me marcaron de mi trabajo. Ah, sí, que te tenías que ir, sí, cierto. No, de hecho, pues vete, o sea, yo no tengo ningún problema y yo puedo pagar. No, de hecho. Oh, sí, dámelo a mí. No, de hecho, yo voy a pagar. De hecho, igual te estaba diciendo que yo puedo marcar o marcar. No, no te preocupes. No, no te preocupes, tienes cosas que hacer, vete. De hecho, aquí está, aquí está ya. Ya es todo, está bien. No, aquí está el dinero. No, en serio. No, yo puedo marcar, no hay que tomar aquí, te voy a decir que lo del trabajo, no pasa nada. Pero ya te dije que vayas a hacer tus cosas, o sea, neta, ya, no, ya, ya, neta, 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 ya, gracias. Oigan, como que ya me tocó esperar a mí ahora porque no llega mi cita. Estoy lagrón, la cita está haciendo. Oigan, creo que debe ser, pero no estoy segura. Siento una permesa. ¿Ey, eres Jorge? Sí. De hecho, si gustas venir por acá, no sé por qué te sentaste allá, pero... Oye, ¿cómo estás? Ahorita te vi llegar y no sé cómo convencione, pero no sabía si eras tú o no. Pero, ¿qué? Qué bueno que ya estás aquí. No me dejas ni terminar. Este, pues ya, ¿ya sabes qué vas a pedir? No, todavía no. ¿Me cero? Oye, ¿y si podrás traer un menú físico? Es que no puedo entrar en la aplicación. Oye, este, si gustas yo te puedo prestar mi celular para que veas el menú por ahí. No, ya se lo pedí. No, ya se lo pedí. Ok. Oye, este, si gustas esperarme aquí un poquito, ¿voy a ir al baño? No, sí. Ok. Ahorita vengo. ¿Qué onda con este tipo? No me contesta, me ignora. Ni siquiera me hace plática ni nada. Pásale. Este, pues ahorita vamos a ver qué onda. A ver si, viéndome ya diferente, cambiada, ahora sí acepta salir conmigo. Disculpen, no tenemos el menú físico, solamente en línea en la página, así si quieras revisar. Ah, no, no hay problema. Oye, ¿a qué hora sales de trabajar, perdón? No, esa información es privada, no lo puedo decir. Ándale, no seas mala onda, es que mi cita no va como yo esperaba y ya me aburre. No pasa nada. No, la verdad, no, no lo puedo decir. Este, ahorita regreso cuando ya sepan qué van a ordenar. Ok, muchas gracias. Ah, gracias. ¿Y por qué tardas tanto? Ahora sí, ¿me quieres sacar plática? Y hace rato estaba jugando. Oye, como nos quisieras ir a otra parte, es que como que la maestra no me hacía. Estaba tirándolo por aquí. ¿La mesera? Sí, la mesera. Ah, ok. Bueno, espérame un poquito, ahorita vengo, ¿sí? Sí, sí. Ok, gracias. ¿El muchacho con el que vienes es tu amigo? Ah, no, pero estoy como en una cita con él, pidiendo qué onda y así. Sí, lo que fue es que ahorita que regresé para decirle lo del menú, me invitó a salir y se me hizo como incómodo, entonces quería comentarte a ti. ¿Es neta? Sí, por si es tu novio o algo, pues lo tengo en cuenta. Ok, ¿qué onda con este tipo? Ok, no, no te preocupes igual, ahorita ya lo voy a mandar de aquí por un tubo, así que gracias por decirme. No, disculpa. Ok, gracias. Oye, entonces, ¿qué? Que querías ir a otro lado, ¿no? Sí. Ok, este, pues igual te doy como que otra opción. No, la opción de que vayas de aquí con la mesera porque te gustó, ¿no? O sea, que vayas con ella a un lugar donde puedas estar más a gusto, más relajado tú, porque nada más me viste así, ¿no? Y ahora sí quisiste ir a otro lado conmigo, ¿por qué antes no? Claro que no, o sea, no es cierto de eso. No, no es cierto. Ok, no, pues síguete a otra entonces, corre. Sí, bueno. Ay, neta, ¿qué pedo con este tipo? No, no, porque son así, hombres. Ey, hola, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Tienes mucho tiempo esperándome? No, de hecho, acabo de llegar, ya bajé el menú. ¿Me quieres ver? ¿En serio? A ver, ¿qué se te antoja? Se me antoja, no sé si algo frío o caliente por el clima. De hecho, algo calientito estaría bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí, oye, disculpa por haberme venido así, de que venía a las carreras y no quería hacerte superar. Ah, no, 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 no te preocupes, no, ni al caso, de verdad. O sea, ¿no tienes ningún problema? No, no, ni al caso. Oye, cuéntame de ti, nada más contaba a qué te dedicas. Pues de hecho te tengo que decir algo, no sé, o sea, estoy muy sorprendida por tu reacción de que no te moleste verme así. ¿Qué? Y estamos, bueno, estamos grabando un video. Pero estamos grabando un video ahorita. Sí, en el cual. ¿En ese momento están grabando? Sí, de hecho, allá hay una cámara. O sea, queríamos ver la reacción de qué pasaría si me ven así y... Y guau, o sea, de verdad, me doy cuenta que no todos los hombres son iguales. No, no, por nada. Gracias por no irte, por no rechazarme. Todavía no. Oye, ¿y por lo menos puedo tener tu número? Eh, de hecho, ¿puedes seguirme en Instagram? Sí, sí. El video va a salir en el canal, se llama aquí Muñoz, igual, en YouTube. Ok. Ay, guau. Este sigo. Dos horas después. Muchísimas gracias. No sé si vayas a tener como que problema con salir en el video o algo así. ¿No? No te preocupes. Ay, de verdad, gracias. Gracias, por fin, un hombre que no me rechazó. Ay, nos vemos. Bye, bye. Y pues bueno, como ya vieron, la mayoría de los hombres se fijan en la apariencia. Pero bueno, por lo menos uno se tomó el tiempo de conocerme, así que sigo teniendo felos hombres. Si les gustó este experimento, comenten aquí abajito y denle like. Y también pónganme qué otro tipo de videos les gustaría que hiciera. Por favor, suscríbanse a mi canal, les voy a dejar también mi Instagram para que me sigan y estén al pendiente de otro nuevo video. Gracias por verme. Nos vemos.